Hola, buenas. Hoy os voy a explicar cómo marcar como no leído un mensaje de Instagram. ¿Qué quiere decir eso? Si alguna vez os han mandado un mensaje en Instagram y lo habéis leído sin querer y lo queréis contestar con posterioridad, podéis volverlo a marcar como si no lo hubieseis leído. De este modo seguirá apareciendo la notificación, seguirá apareciendo el circulito de color azul como nuevo mensaje. Bien, si queréis hacer esto lo haremos a través de la aplicación de Instagram, ya sea un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Nos meteremos dentro de la aplicación y nos iremos a los mensajes directos arriba a la derecha. Ahora seleccionaremos el chat que queramos marcar como lo he leído y lo deslizaremos hacia la izquierda. Ahora, como veis, de color azul ya nos sale la opción de no leído. Pulsamos encima y como veis ya nos saldría el mensaje como no leído. Así que nada, aquí ya tendríamos la notificación y ya nos acordaríamos de contestar y de volverlo a leer. Hasta luego, gracias.